El Rolls Royce Phantom es el vehículo preferido por hombres y mujeres de mayor poder e influencia en todo el mundo desde su debut en 1925. Ahora comienza un nuevo capítulo en la historia de Rolls Royce y el Phantom marca el camino a la industria del lujo a nivel global. El Phantom es un ícono y una imagen que se adapta a los deseos más individuales de los clientes más exclusivos. Podemos mencionar que vendrá con un motor V12 biturbo de 6.75 litros más silencioso. También mencionamos que este es el Rolls Royce tecnológicamente más avanzado de su historia. Rolls Royce Phantom 2018 es el mejor auto del mundo. Una nueva estructura de chasis, tecnología de aislamiento acústico, materiales de alta calidad y un diseño de ultra lujo es lo que definen a este histórico sedán hoy en su octava generación. Desde el momento en que Sir Henry Royce introdujo el Rolls Royce Phantom en 1925 fue considerado como el mejor auto del mundo y por lo tanto uno de los objetos más deseados por los hombres y mujeres más influyentes y poderosos del mundo en los momentos históricos más determinantes de los últimos 92 años. Es así como ahora la marca llega a la octava generación del Phantom, el cual es una interpretación de diseño completamente contemporáneo al ADN del Phantom y la visión tecnológica de Rolls Royce que ha revolucionado la industria del auto de lujo. Este modelo estrena una nueva arquitectura con un chasis de aluminio ligero y 30% más rígido diseñado por los ingenieros de Rolls Royce mismo que fue desarrollado desde cero de tal manera que sea escalable a los requerimientos de tamaño y peso de diferentes y futuros modelos de Rolls Royce incluyendo una SV. Música 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 Otro detalle a destacar es el aislamiento acústico mismo que incluye un acristalamiento de dos capas de 6 milímetros en todo el coche además de otros materiales de alta absorción como espuma densa y capas de fieltro es decir más de 130 kilogramos de aislamiento acústico Música 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 El corazón de este Rolls Royce es un poderoso V12 reinventado para ayudar a que este Phantom sea el automóvil más silencioso del mundo es decir el motor es completamente libre de ruido eso significó más salida a bajas revoluciones por lo tanto este nuevo motor de 6.75 litros V12 deja de lado la aspiración natural y emplea ahora dos turbo cargadores que contribuyen a una salida de par a bajas revoluciones Música 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 El interior del auto Bueno, basta con decir que redefine la comodidad y el refinamiento de Rolls Royce Cuenta con un diseño futurista donde reina la calma y la tranquilidad como en un santuario La tecnología está oculta hasta que se requiera Los espacios y las superficies están limpios Y el ojo solo descansa en la belleza como en una galería de arte Como se esperaría de un Rolls Royce El ambiente está elaborado a partir de los materiales más preciosos Y el arte del movimiento Los mejores materiales posibles en el mundo y el diseño Y la ingeniería sin igual de Rolls Royce Es así como este nuevo Rolls Royce Phantom Restablece el punto de referencia no solo como el mejor coche del mundo Sino como el artículo de lujo líder del mundo Sino como el artículo de la construcción 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 de Gracias.